Antes de nacer Él ya te había escogido Antes de sufrir Te regalaba el don de la vida Es el regalo más hermoso Allí comienza todo Escúchalo y verás Él ya venció Lo que tanto nos persigue La muerte Los problemas no son nada No valen más que la vida No hay nada imposible Para Dios No seas terco Entiéndelo Solo Dios Puede salvarte De la muerte Él te regaló Esta vida No lo olvides Disfrútala con amor Las tristezas No son nada Al lado de Jesús Él te ama No llores No importa si has fallado Dios siempre está Dando oportunidades Por favor No te prives De este regalo Tan hermoso Todo tan hermoso Del don De la vida La vida del don, del don de la vida. Lucha, no te rindas, no importa lo que tengas que sufrir, no hay rival que pueda contra Dios, únete a él y vencerás. Más allá de lo que puedas soportar, allí está. Su inmenso amor, sólo Dios puede salvarte de la muerte. Él te regaló esta vida, no lo olvides, disfrútala con amor. Las tristezas no son nada, al lado de Jesús. Él te ama, entiéndelo, no importa si has fallado. Dios siempre está dando oportunidades. Por favor, no te prives de este regalo tan hermoso. Por favor, no te prives de este regalo tan hermoso. El don, del don, del don, de la vida. Más allá de lo que puedas soportar, allí está. Su inmenso amor, allí está Jesús. 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 Siempre está bendЫbado por muy cable, aquí está Jesús.